Cuadratín, Agencia Mexicana de Información y Análisis, Chiapas El presidente del Colegio de Abogados del Soconusco, Manuel de Jesús Márquez González, reveló que se han detectado abusos de autoridad en algunos jueces que se creen dueños y titulares de la verdad para resolver los problemas de manera concreta que se les plantea en la región Costa Soconusco y Sierra de Chiapas. El experto en leyes explicó que el derecho debe servir para resolver todas aquellas contradidades entre particulares. ¿Qué creen ellos que son dueños particulares de la verdad y los que se encuentran al frente de la jurisdicción para resolver problemas que se les plantean de manera concreta, no para hacer del asunto planteado otra controversia más? El derecho debe de servir para resolver todas aquellas contrariedades que surgen entre particulares. Más que estos asuntos se hacen con la idea de que sea la ley la que hable a través de la misma boca del mismo parte de la justicia. Explicó que cuando menos en el ámbito regional no hay corrupción, lo que puede haber es deficiencia a cargo del impartidor de justicia. Explicó que el presidente del Consejo de la Judicatura del Estado de Chiapas, Rutilio Escaldón Cadenas, debe tomar cantas en el asunto en esta región de la patria chiapaneca. Ellos son los encargados de vigilar a los jueces, magistrados y secretarios de acuerdo para ver cuál es la actuación de las personas que imparten justicia. Nuestra no cadena actual presidente del Poder Judicial en el Estado, pues debe tomar cartas en el asunto, allegarse a esta región de la patria chiapaneca y también platicar publicitar. Él es el presidente del Consejo de la Judicatura que se encarga de administrar, de vigilar, de revisar las actuaciones de los jueces, secretarios de acuerdo y hasta los magistrados. Y creemos que es oportuno, siempre es oportuno que se vigile, que se revise, que se ausculte, que se escudriñe cuáles son las actuaciones de estos jueces, como en el caso concreto. El presidente del Colegio de Abogados del Soconusco indicó que hace varios días una juez del juzgado tercero familiar con sede en Tapachula realizó varios actos de corrupción en el municipio de Cacahuatán con actos de violencia acompañados de la policía municipal, la cual no está preparada para participar en este tipo de audiencias. Ese abuso de autoridad que la jueza del juzgado tercero de lo familiar prometió en una audiencia que fuera de su despacho, el juzgado, estaban desahogando allá en el municipio de Cacahuatán. Creemos nosotros que es oportuno y es desagradable que se realice.